La soledad, la pérdida, la esperanza y el sentido de la existencia son algunos de los elementos que la realizadora Anaís Pareto conjuga en su cinta Sin Vivir, la cual aseguró es parte de una mirada intimista al universo masculino. Junto a los actores Horacio García Rojas y Pedro Hernández, platicaron algunos detalles de este filme, que tras haber conquistado diversos festivales nacionales y extranjeros, está lista para su estreno el próximo 16 de noviembre en la Cineteca Nacional. La realizadora comentó que este largometraje nació de la necesidad de volver a juntarse con sus excompañeros del cortometraje La Banqueta. Entonces un poco después de esa experiencia que ya la dejamos atrás, como que había las ganas de probarnos, de hacer lo mismo pero en largo y llegó un punto en el que Tenocht y Pedro me dijeron de una forma muy determinante, ya, lánzate. Anaís Pareto señaló que su cinta, lejos de ser una historia fatalista, buscaba ser una oda a la vida. Yo lo que quería es que fuera una oda a la vida, que para mí ante todo siempre, 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 igual es un poco inocente, pero siempre vale la pena, siempre hay algo, pero a la vez también me llama la atención el polo opuesto, ¿no? O sea, la gente que decide que no, ¿por qué? Si es cobarde o es valiente o qué, o sea, todavía no sé, pero quise poner a los personajes en ciertos extremos respecto a eso y ver cómo esa convivencia entre los tres podía de alguna forma curarlos, sanarlos o incluso cambiar los roles, ¿no? El actor Pedro Hernández señaló que este trabajo le abrió otra perspectiva sobre esta problemática de la soledad y la desesperanza. En cuestión creativa, pues me generó un homenaje a la vida y al entender a ciertas personas que pueden estar pasando por esta etapa y que muchas veces no saben, no saben para dónde darle. Entonces creo que siempre hay ese pequeño rayito de luz que es el que hay que seguir. Sin vivir es una palabra utilizada en España que significa un estado de angustia. La cinta se estrenará en la Cineteca Nacional este 16 de noviembre. Con información de Verónica Pérez, Notimex. Sí me caí al cielo, pero pues no me dejaron entrar.